bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos con los mates por desviación en general en este tipo de mates hay piezas que defienden muy bien pero logramos desviarlas en este primer diagrama juegan las blancas y dan jaque mate en dos movimientos comienzan con torre h8 jaque y el alfil debe capturar a la torre después de alfil por h8 viene caballo h7 y la partida termina con jaque mate en esta posición atacan las blancas y logran un ataque decisivo la primera jugada es alfil en la casilla f5 se da jaque y única defensa g6 después de g6 la dama puede entrar en la diagonal dama h8 dando jaque mate en esta posición las negras se dan cuenta que la dama blanca es la mejor defensora pero se encuentra sobrecargada con la jugada torre h1 se desvía a la dama blanca para dar mate en el punto f2 después de dama por h1 viene dama por f2 dando jaque mate si se juega dama g1 vendría torre por f2 o dama por f2 igualmente dando jaque mate en esta posición juegan las blancas y logran ganar la partida tienen 10 segundos para ponerle pausas o pensar en la posición la jugada ganadora es torre f8 también es una jugada que se conocería como los rayos x ya que después después de torre por f8 viene torre por f8 dando jaque mate en esta posición juegan las blancas tienen 10 segundos para ponerle pausas o pensar en la posición la jugada ganadora es mover al rey a la casilla f2 se amenaza torre h1 y después por ejemplo de rey h1 se tendría torre h8 vendría torre h1 dando jaque se desvía al caballo caballo h5 y las blancas ganan la partida con alfil f6 en esta posición juegan las blancas y logran dar jaque mate igualmente tienen 10 segundos para pensar en la posición o ponerle pausas muy bien la solución comienza con la jugada alfil f7 se desvía en este momento al caballo negro y después de caballo por f7 viene la jugada de dama por c6 no hay defensa fuerte aquí jugaron rey d8 después de la jugada alfil d7 vendría dama por d7 jaque mate y si rey d8 vendría caballo por f7 dando jaque mate vamos con nuestra última posición en esta posición juegan las negras y logran dar jaque mate igualmente 10 segundos para pensar en la posición o ponerle pausas las negras tienen un peón pasado en b2 los peones pasados siempre son peligrosos y las negras ganan con la jugada alfil e4 después de alfil d3 alfil por d3 y logramos desviar a la torre blanca torre por d3 las negras ganan con dama c1 dando jaque mate hasta aquí este vídeo recuerden suscribanse si no están suscritos y seguimos viendo más temas de mate con diversos temas tácticos nos vemos nos vemos nos vemos agradecida nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.